... ¿Sabés? Hay una persona acá que está muy emocionada Pero de veras, ¿eh? De veras Están todos emocionados Pero hay una persona que está muy emocionada Y esa persona te quiere saludar ¿Lo permitís? Pero, ¿cómo no? A ver Pero, ¿el inefable? ¡Vamos, Leva! ¿Cuánto, Robertito? Yo creo que tenés que estar en el medio Yo creo que acá, ¿no? Mario, bien ¿Cómo le va, Héctor? Muy bien Muy feliz de tenerte con nosotros Y con un gran orgullo Yo les pedía otra vez a la producción Que me dejara estar presente en esta nota Porque esto resume muchas cosas en mi vida Y una es la gran emoción De contar realmente con tu presencia De volverte la visita Que te hiciéramos nosotros No, por favor El gusto es mío Es un compromiso que tenía yo con ustedes Y aunque yo sea un poquito más viejo que vos 15 minutos, creo Por el pelo Fuiste mal No, no empecemos No empecemos Creo que fuiste mi gran ídolo de juventud Porque te acompañé todo el tiempo A partir de tu gran éxito Y hoy disfruto de tu presencia en nuestro programa Bueno, ¿qué se puede decir? Pensar que algunos Yo estaba pensando Estábamos reflexionando Un discurso bárbaro Estábamos reflexionando con el señor Caballero Que eran Posiblemente Esto no conlleva Ningún cálculo de edad Que eran chiquitos Aquellos que hoy son productores de rock and roll Que tenían como ídolo a Sandro Cuando Sandro hacía rock and roll Bueno, Sandro tenía un lugar Que no sé si era de él O Era un habitué que se llamaba la cueva de Sandro No, eso era mío, mío de verdad Después te voy a contar la historia Que podemos hablar Largas horas Donde asistían Unos jovencitos Que vos veías de 15 años Como Espineta A ellos no lo dejábamos entrar Precisamente por eso Porque eran menores Ya hablando en serio Después venía la policía Se los llevaba a todos Pero También era eso ¿Verdad? Vamos por adentro De repente cuando llegaba Hay gente como Billy Bond Searon Como Papo Macarito Seguri Todos juntaban sus instrumentos Para que el rey cantara No, lo más No era porque iban a hacer rock and roll Querían que él cantara Cuando él no estaba Ya no le daban más ganas Después el rey del rock and roll Hizo algo que nos mató a todos A todos Que fue Quiero llenarme de ti Ese fue cuando cambié de ramos No cambiaste de ramos Es decir Vos traías el artista de siempre Y encontraste una comunicación más fácil Con el público A través de la balada La canción Son épocas de instalación Yo creo que tendríamos que Irlas colocando así En las épocas Allá por el 62 63 Cuando yo aparecí Trabajando en la televisión Lo primero que hicieron fue prohibirme Si me acuerdo En el canal estatal Y entonces yo no podía pasar Ni a las cuatro cuadras Después yo estuve trabajando Con un señor al cual Tenemos un respeto inmenso Muchísimos de nosotros Como el señor Nicolás Mancera Me dio la oportunidad También en esta casa Me prohibieron Sí Y él fue el que luchó Para que volvieras Exactamente Que dijo Si Sandro Si me levantan a Sandro Si me levantan al pibe Porque era un pichón todavía En ese momento Este Levanto el programa Ese acto Vamos a decir así De confianza En lo que yo hacía Es una cosa que Permanentemente Le estoy agradecido Se notó en tu programa además Sí Yo creo que se lo debíamos Yo creo que se lo debíamos No además tenemos que Dejar bien claro Que fue él Quien inventó Estos programas Omnibus Y que hoy estamos nosotros Vos Yo produciendo Vos trabajando Y el señor de invitados Que ya venía de esa época Gracias al señor Nicolás Mancera Sin ninguna duda Este Luego de esa época Digamos es cuando Nos encontramos Con un señor llamado Pajarito Saguri Claro Estábamos ensayando En un lugar que ya no existe Lamentablemente Porque era realmente Un semillero Real De artistas Y de jóvenes Que querían hacer cosas Y entonces ahí Cuando uno Que necesitaba algo Recurrías A aquel lugar Que se llamaba Callao 11 Que era un viejo bar Que estaba aquí En Callao Precisamente 11 Callao de Rivadavia Y debajo En el subsuelo Había salas de ensayo Que parecían acuarios Claro Todos hemos ensayado Muchos ahí Sí Entonces tenías La oportunidad de ver En una sala grande Toda la orquesta de Publice Con el maestro ensayando Al lado a lo mejor Un tipo que había Alquilado una salita Para tocar el clalinete O la trompeta Porque que sabe Que en una casa No podía tirar el instrumento Claro Y al lado a lo mejor Un grupo de rock Como Sandro de Fuego Y al otro lado A lo mejor había gente Haciendo folclore Todas alas permanentemente Todas contiguas Y allí apareció un señor Llamado Pájaro Saguri Que todavía ni siquiera Pajarito Saguri Era Pajarito y Gracias Sí Que era lo más parecido De Isidoro Cañones Que yo he visto en mi vida En ese momento Se peinaba bien para atrás Con la comida y se le paraban Las palitas de acá Me dice ¿Vos a Sandro? Digo, sí Dice, hay un lugar Que no podemos copar Fue la primera vez Que yo escuché la palabra Copar La dijo Pajarito Saguri Nos llevó a un lugar Un sótano Así bastante Tenebroso Sí, casi tenebroso Pero era así como sordido La cosa Y nos encantó Y dijimos, acá Un sótano En Pordedón y Juncal Y allí Hacimos un arreglo Con el Con el dueño Y con el señor Horacio Martínez Ah, Horacio Martínez El gordo Martínez El querido gordo Martínez Que tiene cintas de todos Exactamente Con el Nos corrimos una noche Hasta la tintorería De la abuela Que tenía unas revistas Para envolver los Los trajes Y todos sensacionales Y se las saqueamos Y con eso Nos pusimos a trabajar Durante tres noches Pegando papeles Haciendo la cúpula Haciendo el pequeño escenario Corriendo el piano Emitando cortocircuito Claro, no Porque aparte No sabe lo que era Era una cosa infernal Entraban todos de costado Si había tres Ya viste Uno Ya uno tenía que salir Los equipos No eran como ahora Que era una demencia Era un equipo mucho más No había equipos Era una batería de auto Los equipos No sabía que los en Ya estarían los toros Por ejemplo En aquella época Ya se prefiraban los toros Te sigo contando Sí De repente se armaron grupos Como Estuvieron trabajando Y viviendo En la cueva Los gatos salvajes Mirá vos Lito Nevia me cantó En el guardarropa Que después En el guardarropa ¿Qué te parece? Me dice A ver, escuchá este tema ¿Qué te parece? En el guardarropa En la cueva Que está debajo de las escaleras Y digo No, ese tema no va a andar Lito, dejáte jorobar Era la balsa Entonces teníamos Todas las noches Gente que venía Habitudes como El negro Rada Bernardo Bará Mirá vos No, no, tocaban todos juntos Te volvías loco Claro Entonces se armaban peñas O sea que De que era creo que Lo más importante Entonces Suponete Javier Martínez Antes de crear Manal Claro Que era el gran amigo mío Vamos a decirlo Que éramos muy compinches Cantaba con un chico Que ahora creo que está En Estados Unidos viviendo Se llamaba Rocco Y hacía en un dúo Cantando blues Que te puedo asegurar Que todavía no apareció Otra cosa igual Tocaba el báforo Tanguito también iba Tanguito, claro Por supuesto Tanguito se ponía una media Y hacían un dúo Con el negro Rada Mirá vos Que era de antología Te podías llegar a morir De la risa Es decir Creo que lo más genial De eso Era cuando se armaban Esos grupos Así que se usaban uniendo Como decías Entraba Papo Entraba todo Estaban todo Estaba todo ¿Por qué cerraste eso? Con Maurice Yo lo abandoné Porque en un momento dado Vi algo que no me gustó Vi un olor raro en el baño Dije Y este olor No pertenece acá Y dije Yo acá desaparezco Y creo que desaparecimos Casi todos Este Y después no sé Cómo quedó eso Siguieron después En la calle Rivadavia Sí No sé Por eso digo Pero me estoy recibiendo Que en ese momento Lamentablemente Comenzó a entrar la droga Dentro de lo que era El rock and roll Lo que era la música Y la gente joven Entonces Tratamos de apartarnos Porque todavía Vimos chicos de la gaseosa Te das cuenta Seguimos Y si traemos un poquito El programa querido Sandro Acá Eso es lo que le pedí yo Y no sé si lo trajo O no lo trajo Lo habrá traído Aparece el caballero Hay una cosa Jorge Ahí donde dice play Sí Ahí a ver Un poquitito El querido Sandro Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir Dejar al cielo Sobre este suelo En el que yo nací No quiero que me lloren Cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden Como a la misma felicidad Voy yo a estar en el aire Entre las piedras Y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Que ha sido el mar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Estas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar No quiero que me lloren Cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden Como a la misma felicidad Voy yo a estar en el aire Entre las piedras Y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Que agita el mar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir De cara al cielo Sobre este suelo En el que yo nací Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha Y una guitarra Una muchacha Y una guitarra Una muchacha Y una guitarra 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 Y una guitarra ¿Sabés qué pasa loco? Que Sandro Canta romántico Pero sigue cantando rock ¿Es cierto? Es que no quieren Perdérselo No, pasa Que me estaba acordando Viste que era una mezcla De Patoruzú Y el príncipe valiente Con el pelo Claro Y eso fue un poco También una causa De polémicas que hubo Y bueno Vamos a aclarar Un poco a lo mejor Porque no tuve Quizás La oportunidad De hacerlo anteriormente Todo eso De dejarse el pelo largo Y toda la cosa Fum Es decir Con la intención De recrear El rock Como es actualmente Y llevarlo hasta un punto Donde hicimos algo Muy en la onda Highlander Con Papo Viejo Viejo León También Viejo Cuevero Y dije Bueno Yo llego hasta acá Y después me lo corto Pero yo creo Que no se podía hacer eso Si uno no tenía Estaba imbuido Del espíritu del rock ¿No? Imaginate Que lindo ese día mío Eso me hace pensar un poco En tu carrera internacional A partir de Quiero llenarme de ti Empezás a ganar Todos los países de América Vas conquistando lugar por lugar Creo que queda Muy poco espacio En Latinoamérica Sin Sandro Y al principio yo creía Desde Argentina Como nos pasa muchas veces Que es solamente Cuento de los que vienen de afuera Es decir Cuando vienen de afuera Dices Sí Tiene un éxito bárbaro Pero cuando empecé A tomar el avión Y a viajar por Latinoamérica Me di cuenta Que el más grande De todos es Sandro Y de repente Un día te pregunté en privado Y hoy me gustaría Que lo dijeras públicamente ¿Por qué empezaste a aflojar Tu carrera internacional? Es decir Empezaste a viajar menos A preocuparte menos A trabajar menos Por cansancio Mucho cansancio Estar dando vuelta Y dando vuelta Y estando cada vez menos aquí Pero vos sabés Que podías haber sido El número uno absoluto Sí Pero tenía Sí Pero tenía que haber Entrado en unas reglas de juego Que a mí no me interesan El precio El precio que hay que pagar Es demasiado alto Había más que pagar Sí 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 Hay otra gente Otros Otros colegas Que están Vamos a decir así Como dice Héctor En este momento Ocupando un sitial Es sensacional Pero yo no cambio mi vida Como la vivo Como la tengo Por ese sitial Por nada del mundo ¿Qué te puedo hacer más Un millón o menos de dólares? Mentira ¿Dónde estás? No Ciertamente Pero el precio es verdad Porque ya sos hijo Mejor dicho No, hijo Sos esclavo absoluto Quizás de un producto comercial Que te sponsor ¿Estás separado? De una casa disquera ¿Estás separado Sos de Roberto Sánchez? Sí Sí, sí No, porque nos respetamos mucho ¿No? Claro, eso es muy bueno Claro Eso es un poco la La idea del Del producto Es decir Yo digo siempre Yo no me compro lo que vendo En este En este negocio Donde No te la crees Claro En este negocio Donde nada es real Pero todo es verdadero Sí A pensar Sí, sí Nada es real Pero todo es verdadero Es demasiado serio Como para tomárselo Como con importancia Sí, sí, sí Por supuesto Cantame alguna de esas canciones Que me vuelve loco Pero no sé No sé si vamos a delatar Algo de la edad Pero no sé qué pedir Porque no quiero quedar Acá enganchadito Yo soy el mayor ¿Verdad? 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 Pido yo A mi me gusta ¿Cómo te diré? Muy bien Que aquella flor Que de este amor Se marchitó Que el vino estimulante Del deseo Se acabó Que el pájaro de sueños Que tuvimos Ya voló ¿Cómo te diré? Que ya mis ojos Se cansaron de llorar Que ya mis brazos Se durmieron de esperar Crucificado en la agonía De tu adiós De tu tal vez De tu quizá ¿Cómo te diré? Que ya la letra Otra vez Me la olvidé Siempre Grande, grande Pero no le podemos pedir nada ¿Cómo no? Porque No lo dejo ir De ninguna manera Lo ato acá Habría que pedirle algo ¿Qué sé yo? Aquello que nos emocionaba tanto No sé si penumbra Por ese Porque yo te amo ¿Vos sabés que Él cierra el show Tiene todo armado De tal manera Y ahora lo debe hacer En el Astros igual Porque está en el Astros Toda la semana Aparte estiró Estiró otra semana más ¿Cuántas semanas vas a estar ahí en el Astros? Estamos ya hace una, dos Digamos tres semanas Estamos cumpliendo la tercera Quizás si la gente nos ayuda Estaremos la cuarta Porque estamos llevando El espectáculo Que presentamos en Mar del Plata Que fue un espectáculo Impresionante Con ese La gente estaba esperando Yo te amo Claro Los dejaba con las ganas Y en el final Salía a hacer ese bici Y los partía por la mitad Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Sigo Un labio de rubín Del rojo carmesil Parecen murmurar mil cosas Sin hablar Bueno, vamos a ver Vamos, bravo Roberto ¿Cuál? Quiero agradecerte Profundamente tu presencia Quiero decirte que para mí Ha sido un placer Que vengas a tocar el piano para mí No, por favor No sabía que tocabas también el piano Por otra parte No, yo tampoco Y además hacerte un comentario Sobre tu programa Que le hace muy bien A la televisión argentina Y en eso nosotros Nos copiamos un poco De seguir Metiéndole música A nuestro país Que la televisión lo necesita Cosas así como la siguiente Yo vine acá A devolverte la atención Que tuviste vos Como Valeria, por supuesto De ser Las figuras Las primeras figuras Invitadas Al programa Y vos sabés Héctor Que en este negocio Hay tanta desconfianza Muchas veces Cuando se comienza Un programa de televisión Donde entonces Algunos nombres grandes Como en el caso de Valeria Siempre esperan Que haya uno o dos programas Para ver de qué se trata ¿Es verdad? Y sabemos que es así Tenemos que decirlo Bueno, pero Entonces perdón La generosidad de Valeria Y la entrega Así absoluta Bueno, lo menos Que yo hice En este caso Retribuir En una pequeña medida Lo que fue Ese riesgo grande Corrieron ustedes conmigo Cosa que yo les agradezco muchísimo Y gracias a esa presentación Vamos a decir Que después Los demás colegas Se animaron a venir Y ya después Digamos La cosa está planteada Y entonces bueno Como que se abrió un poco la puerta Es una cosa Que te agradezco a vos Y a Valeria Por supuesto Mira, no creo que tengas que agradecernos tanto Porque a partir de tu invitación Nosotros sabíamos que Si Sandro Jugaba su carrera A un programa de televisión Y jugaba su imagen A un programa de televisión No iba a arriesgar absolutamente nada Entonces nosotros Corrimos bastante sobre seguro Así que no va a estar No, pero igual Hablando del programa de televisión Ha sido generoso, de verdad ¿El señor Sandro trajo más material del programa? ¿No das un poquito más de que a nosotros? A ver, si no sé qué trajo A ver, a ver el paquete A ver qué sale A ver qué hay A ver qué hay Está El amor es libre Libre como el viento Y reposa libre Sin guardar secretos Es como un racimo De maduras uvas Que se sabore Y que no se abura Y me importa poco Lo que están hablando Porque no preciso De ningún contrato Para amar me alcanza Con que estés conmigo Y saberlo mucho Que te necesito Ven a caminar Buenos Aires Que es cielo y un sol Y un sol Y una primavera Y aquel señor Pondrá en su tela Palpinta Palpinta Todo el paisaje De tus ojos Y tu andar Ven a caminar La bohemia Y la sigla De una calle De arrapa Donde menos aún Espera todo enterrable Al morir la tarde Con un pájaro en la voz Igual que este amor Igual que este amor Y te amo tanto Como las piscinas De los viejos puentes Que mi puente Encina Como a melos años Tiernos de mi infancia Donde solo un sueño Era mi esperanza Y buena caminar Buenos Aires Que es cielo y un sol Primavera Y aquel señor Pondrá en su tela Al pintar Todo el paisaje De tus ojos Y tu andar Buena caminar La bohemia Es simple De una calle De arrapa Donde menos aún Espera todo enterrable Al morir la tarde Con un pájaro en la voz Igual que este amor Igual que este amor Igual que este amor Si vuelve Ni vida Ni vida No lloré Mi Mi Gracias Si Buenos Aires tiene sol, viva Mirá Es para mí y para vos, viva Vení 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 que Buenos Aires tiene sol, viva Vení a caminar, vení Vení, vení, vení No me quiero imaginar lo que debe ser el show En el Astros Porque acá, desde el video Nos dejó a todos con la respiración un poco contenida Es realmente un espectáculo Como te decía, bueno, tuvimos la suerte de que nos fuera Maravillosamente bien en Mar del Plata Lo trajimos aquí a Buenos Aires y se está yendo de película Sobre todo porque, bueno, la gente se engancha con un montón de Muchísimo humor Estas canciones están ¿Están aquellas? Sí, y aquellas también, por supuesto Está yendo de todo un poco Pero está todo muy bien coordenado Y a la vez, bueno, tenemos un final bastante especial y bastante... ¿No se puede revelar? Desacostumbrado ¿Se puede revelar un poquito? No, deje que... Deje ahí, deje, deje Vaya teatro, vaya teatro Veintisiete años de canciones Veintisiete años... Sí, lo festejó hace dos días Sí, exactamente Estuvimos en la casa de un gran amigo mío El señor Hugo Piombi Con el cual comenzamos juntos trabajando en la CBS Y estuvimos cenando allí Festejando los veintisiete años con el disco, ya no Con el disco Treinta y tres de carrera Le dije, ¿se puede decir? Me dice, ¿cómo no se va a poder decir? Claro, por supuesto Gracias, Roberto A usted Querido Sandro, gracias Gracias Muchas gracias Gracias, de verdad Gracias Sandro En Estudio 13 Estudio 13 agradece la presencia de Sandro Sandro en vivo en la tarde de Estudio 13 Más que noche esta noche Y que noche afrontaré Hacia donde mi recuerdo llevaré Y más que noche esta noche Me has dejado de ser mía Ya que dentro de una hora Tú te irás Más que noche esta noche Más que noche esta noche Y menos que